Música Aquí es una gestión de parte del alcalde Henry Riaño debido a que aquí las inundaciones tienen el alcantarillado en muy mal estado está obstruida, prácticamente el agua baja por inercia, sale ya, es una cosa muy mínima eso es debido al sedimento que deja el río cada que el río se mete que nosotros tenemos esa problemática aquí con la cuestión del río Carare que en tiempos de invierno se vive metiendo y como no tenemos una compuerta que cierre la vía de evacuación de las aguas residuales entonces se va acumulando, se va acumulando el lodo dentro de las... entonces ahora se hizo una gestión de parte del alcalde Henry y mandaron a esta máquina Vactor que está haciendo un buen trabajo está limpiando la tubería para que nos quede pues ojalá un 80% en buen estado hay unos tramos que pues habrá que cambiarlos pero en el momento pues sí nos va a dar un gran alivio porque hay una parte donde se acumula sobre todo en los lagos en la parte de los lagos 2 que esa parte es cuando el río se mete dura hasta 3 días metido porque se satura prácticamente allá y el nivel mantiene lleno los pozos entonces ya ahorita con la máquina se ha estado evacuando eso entonces pues sí darle las gracias a la administración municipal por esta gestión que hizo para limpiar el alcantarillado de Puerto Araújo Administración Municipal Henry Riaño Castillo, Alcalde